La última vez que se dio paso a la canasta transfronteriza fue en octubre de 2015 hasta mayo de 2017. Las expectativas en este momento para los comerciantes eran grandes. Ha sido un beneficio, una oxigenación para las personas. Las personas que hicieron uso han venido a agradecer, como representantes me han dicho que por lo menos han tenido para pagar una cuota del banco, para pagar la pensión del estudiante, de sus hijos. Las autoridades en aquel entonces empezaban a garantizar el incremento en las ventas y con ello la salida de una crisis que cada día hundía a la provincia fronteriza. Estaríamos en condiciones de ofrecer una variedad de productos como provincia, como ciudad de Tulcán. Esta medida permitía a comerciantes importar productos como celulares, televisores, línea blanca, sin salvaguardias ni aranceles desde Colombia y venderlos, pero pagando impuestos como el valor agregado IVA, a los consumos especiales ICE y al Fondo de Desarrollo para la Infancia Fodinfa. Esto creado a raíz de la decisión 501 de la comunidad andina, que señala que los habitantes de frontera pueden traer libre de todo gravamen. El beneficio llegó pero únicamente para 1.800 comerciantes, de los 4.739 que estimaba el otrora Ministerio de la Producción. Hoy el gobierno de turno nuevamente apoya el paso para la canasta transfronteriza. Diego Tarupi, presidente de la Cámara de Comercio, se muestra optimista. Tenemos el visto bueno del señor presidente ya para que se disponga la aplicación de esta canasta, pues estamos esperando ya que se dé la normativa o la reglamentación. Los integrantes del denominado Comité Cívico del Carchi, quienes fueron los encargados de bloquear el puente internacional de Rumichaca hace pocos días, en reclamo al abandono del gobierno. Hoy dicen que estarán vigilantes. Con la última canasta transfronteriza habrían existido en transacciones 18 millones de dólares, de 54 millones que era el objetivo. Para TVN Canal, Enrique Portilla.